Directivos de la Universidad de Los Lagos, junto con los estudiantes movilizados de dicha casa de estudios superiores, informaron que los alumnos decidieron deponer la toma del campus Chuyaca, ello por el bien superior de la institución. Según señalan, la idea es no supender las actividades de movilización y de reflexión en torno a la reforma de educación superior en nuestro país propuesta por el gobierno. Solo con esto, dice, se pretende entrar a una nueva fase de las movilizaciones y una idea conjunta que represente la comunidad académica en general. Pero que permita garantizar la estabilidad y la sustentabilidad de dicha casa de estudios, dijeron en un comunicado público. En esta nueva etapa de movilizaciones, tanto estudiantes como el equipo directivo estimaron que se encuentran dadas las condiciones para discutir el documento de reforma a la educación superior presentado al país por el ministro Felipe Bulnes. En tanto, los estudiantes movilizados participaron nuevamente en un día de protestas que a nivel nacional tuvo graves consecuencias, con barricadas, agresiones, detenidos y algunos incidentes. Por su parte, los estudiantes de la Universidad de los Lagos anuncian nuevas acciones de movilización. Entre ellas, una jornada artístico-cultural, programada para el sábado 6 de agosto, entre las 14 y 17 horas, en calle Maquena, entre Manuel Antonio Mata y O'Higgins, frente a la municipalidad de Osorno. Allí espera la participación de trabajadores de la CUT, profesores apoderados y estudiantes universitarios y secundarios, quienes presentarán diversos números artísticos y los correspondientes discursos de sus propios líderes.